Autoridades del municipio recorrieron refugios anticiclónicos que ante cualquier fenómeno natural se salvaguarda la integridad física tanto de los habitantes como de los turistas que se encuentren en este destino turístico. En entrevista a Renberto Estrada, presidente municipal manifestó que son 40 refugios y están en espera de que haya más a fin de poder cubrir la demanda. Sin lugar a dudas la prevención es fundamental y vital para estos temas que como bien sabemos nos han pegado y hay que estar siempre a la vanguardia. ¿Cuántos refugios hay actualmente previstos en esta temporada? Se están haciendo más en este momento, hay cerca de 40, 50 refugios. Hoy vamos a visitar entre 5 y 7 escuelas para supervisar que todo esté en orden, que cuenten con las medidas necesarias y toda la herramienta de acuerdo a este tipo de eventos y situaciones. El alcalde dijo que se busca que se encuentre todo listo en caso de que un huracán toque tierras cancunenses y en ese sentido manifestó que con los hoteleros hay reuniones constantes para coordinarse en caso de que haya una evacuación masiva ante la proximidad de un huracán de categoría 3. Muy agradecidos con todos los hoteleros de Cancún porque han mostrado solidaridad, han mostrado voluntad para que estos complejos sirvan de refugio. Hemos estado en constante comunicación con la asociación de hoteles, con el Consejo Coordinador Empresarial, con Coparmex porque estamos trabajando en equipo de manera coordinada y estrecha. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.